De la mano de su esposo, Paola Roldán les dijo a los magistrados de la Corte Constitucional por qué pide la despenalización de la eutanasia. Este lunes se dio la audiencia. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima. Lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Ella padece una enfermedad terminal, dolores permanentes, tiene 95% de discapacidad y busca acceder a la muerte asistida o muerte digna. Tengo que pedirles a ustedes que no han vivido lo que yo vivo, que reconozcan este derecho mío que me corresponde, que está no en la lucha por morir. Yo sé que estoy muriendo. Es una lucha de cómo hacerlo. Debo hacerlo atorada, asfixiada, sola, en los brazos de algún desconocido, en la clandestinidad. O puedo hacerlo contenida, en los brazos de mi marido, en la última despedida conmigo. Quiero descansar en paz. También intervino su padre, quien se confesó católico practicante. Dios no propicia ni peor la iglesia católica una vida sadomasoquista en la cual la persona sufra a tal extremo que cualquier padecimiento sea justificable. Paola demandó a tres entidades, la Procuraduría General del Estado, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. La primera decidió no intervenir y las otras dos no se opusieron al pedido de Paola. La Corte también escuchó a otras 17 personas que pidieron expresar su opinión. Seis argumentaron en contra de la eutanasia y once a favor. Entre ellas, familiares de otros enfermos terminales que se unen a la solicitud de despenalización. Concluida la audiencia, el juez ponente Enrique Herrería deberá elaborar un proyecto de sentencia que someterá a votación del pleno.